El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12 en punto en Colombia, muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Enlace Noticias de este miércoles 4 de enero de 2023. Saludamos a quienes nos ven y a quienes se conectan también a través de www.enlacetelevisión.com. Bienvenidos y vamos de inmediato con nuestros titulares. Transcurridos solo tres días del año 2023, se registraron dos atentados sicariales en la Comuna 5, dejando como saldo dos hombres heridos. Zoé, el caballero reconocido periodista de la ciudad, resultó herido a la noche de este martes, al parecer en un intento de robo en el barrio La Campana. Fue designado como coordinador territorial del sur de Bolívar para la sustitución de cultivos de uso ilícito, Melkin Castrillón, reconocido trabajador de derechos humanos en la región del Magdalena Medio. Nuevos proyectos se llevarán a cabo en materia de acueducto y alcantarillado en diferentes barrios del distrito. Gobierno distrital reporta gasilicación para Pablo Acuña, aseguran sus voceros que todo ello es posible gracias a la vigencia del plan de ordenamiento territorial del distrito. Obispo de Barranca Bermeja, Ovidio Giraldo, hace llegar su mensaje de año nuevo a los ciudadanos de este territorio e invoca a que el Todopoderoso se quede entre nosotros. En los deportes, se jugó la final del segundo torneo recreativo mixto de voleibol en la polideportiva del barrio Palmira, quedando como campeón el equipo FUN VOLLEY. Y al cierre, sentido homenaje de reconocimiento por su labor al frente de la Escuela Vallenata, fue recibido por el artista Fermín Acosta, homenaje brindado por quienes han sido sus alumnos. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Transcurridos solo tres días del año 2023, se registraron dos atentados sicariales en la Comuna 5, dejando como saldo dos hombres heridos. Autoridades aún no se pronuncian respecto a estos hechos violentos. Dos atentados sicariales se registraron este martes 3 de enero en diferentes puntos de la Comuna 5 de Barranca Bermeja. El primero de ellos se registró en horas de la tarde en el barrio Malvinas Altas, donde Carlos Alberto Vargas, de 26 años de edad, resultó herido luego de que sujetos que se movilizaban en motocicleta le dispararan con arma de fuego en repetidas ocasiones, mientras la víctima se encontraba laborando en un taller de reparación de motocicletas. El joven fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica. Su pronóstico es reservado. El segundo ocurrió en horas de la noche en inmediaciones de la Polideportiva del barrio El Chicó, donde resultó herido Jonathan Jael Suárez Melo, de 37 años de edad, quien según versiones se encontraba departiendo con otras personas cuando fue atacado con arma de fuego por sujetos que se movilizaban en motocicleta. El hombre fue trasladado a un centro asistencial. Con respecto a estos dos nuevos hechos violentos, aún no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades. Soel Caballero, reconocido periodista de la ciudad, resultó herido la noche de este martes, al parecer en un intento de robo en el barrio La Campana. Nuestra periodista Milaidi Jiménez nos amplía esta información. Adelante, Milaidi. Buenas tardes. El día de ayer se conoció sobre el lamentable caso en el que el periodista Soel Caballero resultó al parecer herido, en lo que sería un intento de hurto en el barrio La Campana. En este momento me encuentro con José Luis Mesa, quien es tesorero de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja. ¿Qué decir frente a este caso? Gracias Milaidi por la solidaridad y enlace también, enlace de televisión y a todos los amigos, colegas. Por parte de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, permítame, voy a leer un comunicado. La Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, APB, levanta su voz de condena por el leve atentado contra la integridad de nuestro colega Soel Caballero Cruz, quien en horas de la noche anterior, cuando delincuentes intentaron despojarlo de sus pertenencias, al oponer resistencia fue brutalmente agredido y rechazamos estos actos producto de la galopante inseguridad que golpea la bella hija del sol. Agradecemos a las unidades de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad por su oportuno auxilio, lo cual permitió que fuera atendido profesionalmente por personal médico y expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares en esta difícil situación. A las autoridades, por favor, tomar cartas del asunto frente a esta situación y esclarecer los móviles que se dieron la noche anterior. ¿Qué se sabe hasta el momento de la salud de Soel? Bueno, acabé de hablar con Soel Caballero, ya se encuentra en su casa, tuvo algunas heridas de consideración y bueno, todo es materia de investigación por parte de las autoridades. ¿Qué decir o cuál es el llamado que se hace frente a este caso que al parecer es por inseguridad? Sí, lamentablemente vivimos una situación de violencia e inseguridad en el puerto petrolero y pues que sean las autoridades que tomen las decisiones y cartas en el asunto frente a estas situaciones. Hoy es un colega, mañana puede ser cualquier persona, cualquier ciudadano que puede estar inmerso en una situación de inseguridad y de violencia en Barranca Bermeja. Gracias, José Luis. Bueno, esta es la información que se tiene hasta el momento sobre la salud del periodista Soel Caballero, quien resultó herido anoche en un intento de hurto. Esto fue un informe de Mileidy Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias, Mileidy. Y en otros hechos fue capturado el hombre, señalado como presunto responsable del homicidio del escolta de la Unión Nacional de Protección, la Unidad Nacional de Protección, en hechos ocurridos el pasado 21 de junio de 2022 en el barrio Chapinero. Fue capturado por orden judicial Oscar Andrés Sánchez Mejía, señalado como presunto responsable del homicidio del escolta de la UNP Oscar Samit López Gómez, en hechos ocurridos el pasado 21 de junio de 2022 a las afueras de un efecto ubicado en el barrio Chapinero. Las autoridades lograron la captura de este sujeto este martes 3 de enero en el barrio Arenal. Este hombre era requerido por las autoridades por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, municiones, partes o accesorios y hurto calificado y agravado. La orden de captura fue emanada por el juzgado promiscuo municipal de Sabana de Torres Santander. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial con respecto a esta captura después de siete meses del lamentable hecho del que se le acusa a este sujeto. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.cron.com.co Y directiva del Hospital Regional del Magdalena Medio a través de la Subdirección Científica entrega un reporte oficial de la muerte de una mujer que había sido herida con arma de fuego en un robo ocurrido en Yondó hace ocho días. La víctima respondía al nombre de Johanna Carrillo. El día 26 de diciembre se recibió una señora de 34 años de edad por herida de arma de fuego. En forma inmediata se pasó a cirugía en donde se le realizaron los procedimientos en forma exitosa en ese momento. Sin embargo, el cirujano al observar complicaciones en el transcurrir de los días se procedió a pasar el día primero de enero a cirugía para un segundo procedimiento. Sin embargo, la señora presentó un paro paro respiratorio para presentar un hemotoras coagulado. En vista de esto, a pesar de la señora poseer canad de afiliación de Sabia Salud se logró remisión directa en forma oportuna a la UCI Salud Vital que está en las instalaciones del hospital. De esto tuvo conocimiento incluso hasta la Secretaría de Salud de Yondó la cual me llamó preocupada por esta señora y se le explicó la situación. Ese es el reporte del Hospital Regional del Magdalena Medio. 12.8 minutos en Colombia. En otras noticias, fue designado como Coordinador Territorial del Sur de Bolívar para la sustitución de cultivos de uso ilícito, Melkin Castrillón, reconocido trabajador de derechos humanos en la región del Magdalena Medio. Con enlaces noticias ha dialogado Melkin Castrillón, quien ha sido designado por el Gobierno Nacional de Gustavo Petro como Coordinador de la Dirección Territorial del Departamento de Bolívar para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Hemos llamado a todas las comunidades campesinas, a todos los líderes sociales, al territorio en general, a que trabajemos conjuntamente, articuladamente y este es el Gobierno del Cambio, este es el Gobierno de la Paz Total. Creemos que este programa tiene que cambiar la diferencia. El problema no es la mata, el problema no son los campesinos, el problema es la desigualdad social, el abandono que históricamente había en los territorios y aquí estamos abiertos, este equipo de nueve personas que estamos trabajando por las comunidades campesinas para lograr la conectividad del territorio, lograr la implementación del acuerdo como está establecido, como se planteó realmente en esa firma en el 2016. Castrillón agradeció al Gobierno Nacional la confianza que le brindan al asignarle esta responsabilidad. Y creemos que entre todos, en el fortalecimiento de las comunidades, en el fortalecimiento comunitario, podemos sacar un programa adelante. Es una sorpresa para todos y todas, yo creo que esto es un trabajo de todos, es un trabajo de las organizaciones, es un trabajo de las comunidades y aquí estamos. La idea es poder llegar a las alcaldías, poder trabajar articuladamente con la unidad de restitución de tierra, con el parques nacionales, con la unidad de víctimas, con el PDE. El hoy coordinador territorial del Departamento de Bolívar para la sustitución de cultivos de uso ilícito fue candidato a la Cámara de Representantes por la Circunstición Electoral de Paz en las elecciones pasadas. Credo se pronuncia y saluda el anuncio del cese al fuego bilateral en Colombia, aunque reconoce que preocupa el hecho de que el ELN manifieste que con ellos no se haya pactado cese al fuego alguno. Iván Madero, presidente de Credos, Corporación para la Defensa de Derechos Humanos del Magdalena Medio, saludó el anuncio del gobierno nacional que preside Gustavo Petro de un cese al fuego bilateral en Colombia con distintas organizaciones al margen de la ley. Como se ha conocido, este cese al fuego irá por seis meses a partir del primero de enero y se menciona a los grupos del ELN, las AGC, la Segunda Marquetalia y un grupo conocido como Sierra Nevada como actores de este acuerdo. Esta decisión tomada y comisionada al Alto Comisionado para la Paz de llevar a cabo este cese bilateral. El propósito del cese bilateral es que cese las hostilidades contra la población civil dice las afectaciones como tal, que cesen los enfrentamientos armados entre estos grupos, el control territorial, pero igualmente cesar las hostilidades contra el ejército como tal. Sin embargo, en las últimas horas se conoció el pronunciamiento del ELN que señala que con ellos el gobierno Petro no ha pactado cese al fuego alguno. Uno de los antecedentes que conlleva a este cese multilateral en el que se compromete el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez es que fue el sentir de la sociedad civil colombiana, muchas organizaciones sociales, entre esas la Corporación Credos, ofició a la presidencia de la República solicitando urgente un cese, un acuerdo humanitario y un cese de hostilidades contra la población civil en todo el territorio colombiano. Más sin embargo, acabo de enterarme porque leo un artículo donde el ELN manifiesta que no se ha comprometido todavía con un cese multilateral al fuego, como lo manifiesta el gobierno nacional. Lastimosamente, bueno, la delegación del ELN en Caracas todavía no reconoce esta iniciativa e igualmente no se compromete. Así las cosas, credo, se espera que en Caracas se superen las diferencias planteadas por el ELN y se avance en lo que se conoce como la paz total. 12-13 minutos en Colombia. El gobierno distrital reporta gasificación para Pablo Acuña. Aseguran sus voceros que todo es posible gracias a la vigencia del plan de ordenamiento territorial del distrito. Tenemos testimonios de los beneficiarios. Bueno, anteriormente yo utilizaba pipeta de gas. Ahora en día, pues gracias a Dios, me he beneficiado mucho con el sustento del gas porque ya me baja un poco la economía del gas. Ya pago menos. Anteriormente pagaba 80, 90 mil pesos a medida que iba subiendo la pipeta. Ahora, gracias a Dios y gracias a este beneficio del gas natural, me ha bajado un poco el presupuesto. Ahora pago menos de la mitad. Gracias a este beneficio que es el gas natural, gracias a esto, prospera un poco en mi negocio y pues poco a poco vamos saliendo adelante con él. Y desde que nos pusieron el gas natural, su negocio va para arriba. Me siento muy orgullosa de mi mamá porque con ese emprendimiento y con muchos emprendimientos del pasado nos ha podido sacar adelante. Es un ejemplo a seguir y gracias a ella estamos donde estamos. De este trabajo dependen mis hijos, un nieto y yo para mis gastos de la casa. Es mi beneficio. Estilo es usar lo que te hace sentir bien. Viste a tu estilo. Viste Ragged y lo mejor en accesorio de la ciudad. Luce auténtica al mejor estilo de Portobelo o Boutique. Y seguimos llevando a nuestra ciudad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos con más información aquí en Enlace Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe el límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Nuestro mejor premio es que ustedes siempre nos elijan como su lugar favorito para hacer sus compras. En tiendas el hueco nos sentimos felices cuando se sale a nuestra tienda con una sonrisa. Como sabemos que ustedes siempre quieren lo mejor, nuestro compromiso es seguir mejorando día a día. ¡Gracias a Randa Bermeja! ¡Feliz Navidad y próstero 2023! Si a tus hijos les está pasando esto, no dudes más y ayúdalo. Mis calificaciones han bajado, me siento muy triste. Ya no quiero ir al colegio porque todos leen menos yo. Ven al centro de Cesaría Vente es brillante, pero brinda una atención personalizada. Estamos ubicados en la carrera 34, número 52, 103, Barrio Malvinas y puedes comunicarte al 322-625-31-17. Por primera vez en Barranca Bermeja, el espectáculo más aplaudido. Con artistas que participaron en el Circo del Sol, Spiderman Volando, Freak Style, a más de 14 metros de altura, al estilo Tatán Mejía. La producción infantil Encanto. Gran estreno del gigante American Circus. Este viernes 6 de enero y de promoción 2x1, paga uno, entran dos. Cupo limitado, menores de cinco años, entran gratis. La Barranca Bermeja, Magdalena Medio y sus alrededores, queremos enviarles un saludo cariñoso y navideño y que el próximo año venga cargado de bendiciones para todos, en salud y en prosperidad. Que nunca falte el alimento en sus mesas y que nunca falte la presencia de Dios en sus hogares. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! ¡Les desea mil dotaciones! La Eternidad Prevexcol, 16 años al servicio de los barranqueños, con el programa exequial más completo. Contamos con cobertura nacional, traslados a cualquier parte del país, seguros de vida por 10 millones, auxilio de repatriación, plan exequial para mascotas, destino final en cementerios privados, municipales y cremación. No se deje confundir, con nuestra propia sede garantizamos su inversión exequial. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! Hola amigos de Barranca Bermeja, soy Jessy Chacón, su artista vallenato de momento. Y este 30 de diciembre estaremos celebrando la fiesta de fin de año en el Market La 73, ahí en La Libertad. No se lo pueden perder, los espero. Dime tu amor, 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 dame tu amor, amor. Llega la Navidad, con momentos de amor, paz y felicidad, compartir juntos en familia. Regalos, sonrisas, abrazos de amor, bellos sentimientos, nace una ilusión. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Llinas sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorio de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Sentido homenaje de reconocimiento por su labor al frente de la Escuela Vallenata fue el recibido por el artista Fermín Acosta. Homenaje brindado por quienes han sido sus alumnos. Un sentido homenaje de parte de quienes él ha ayudado a formar en la música vallenata fue el brindado en días pasados al maestro Fermín Acosta, quien con su escuela ha hecho historia en este rincón de la patria. Sobre este motivo hecho se ha referido al maestro Fermín. Ellos se reunieron en un sitio de la ciudad y vieron a bien hacer un homenaje a la tarea que he venido realizando durante más de 30 años y la verdad fue una sorpresa porque no pensé que ellos hubieran organizado un detalle tan bonito para homenajear esa labor que se ha hecho y que cada uno de ellos son parte de ese proceso realizado a través de muchos años. Y es que no es para menos sentirse emocionado con la gratitud demostrada por alumnos como Luis Mateo y su propio Iso Israel, quienes triunfan en el difícil mundo de la música vallenata en Colombia. Estaban muchos, estaba Calisto, Wilfrido Ochoa, estaba Nixon Rosado, estaba Luis Contreras, estaba Reisaías, estaban Malo Ramírez, estaba a la distancia Wilferson Arevalo, estaba también Luis Mateo a la distancia, estaba Orlando Suárez, estaba Albeiro Rodríguez, estaba Ingrid Villalobo, estaba mi hijo Israel, estaba mi hijo Giancarlo, estaba mi hijo Rafael Acosta, mi nieto Lian Acosta. Muchos son los recuerdos que se agolpan en la memoria de este profesor consagrado a formar artistas cuyo origen en su mayoría es de Barranca Bermejo. Bueno, me expresaron su cariño, me expresaron sus agradecimientos, de igual manera me regalaron este acordeón, con un acordeón nuevo, me dieron una placa y hicieron una cena en esa noche. Y de verdad pues me pareció un detalle muy hermoso, nunca había recibido un detalle tan bonito, con tanto sentimiento, con tanta fraternidad, como el que en esa noche me hicieron los alumnos que a través de todos estos años hemos formado en la escuela. Con un hermoso y moderno acordeón entregado al maestro Fermín en el encuentro citado, sus alumnos le han demostrado lo importante que él ha sido para sus vidas. Muy merecido este homenaje al maestro Fermín Acosta. Y nuevos proyectos se llevarán a cabo este 2023 en materia de acueducto y alcantarillado en diferentes barrios del distrito, con el fin de mejorar la calidad de vida de los barranqueños. Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja se dio a conocer acerca de los proyectos que estarán ejecutando este nuevo año en diferentes barrios del distrito. Iniciamos un 2023 con muchos proyectos para nuestra comunidad. Barrios importantes que vamos a intervenir en este 2023, donde vamos a llevar sistema de acueducto y de alcantarillado, inversiones también por regalías. Son más de 30 barrios en este momento que tenemos listos los proyectos para comenzar en este mes de enero. Pero también contarles, tenemos un megaproyecto, todo lo que tiene que ver el 22 de marzo, importante contarle a Barranca Bermeja más de 9 mil millones de pesos, que en este momento venimos gestionando con el Ministerio de Vivienda por medio de regalías. Por otra parte, estarán gestionando una gran inversión con el Ministerio de Vivienda para llevar a cabo un denominado megaproyecto en el barrio 22 de marzo. De igual forma, venimos trabajando con Ecopetrol, optimización del colector Olayarrera, grandes obras importantes que van a mejorar la infraestructura de acueducto y alcantarillado y con esto le estamos entregando bienestar y calidad de vida a todos los usuarios de Barranca Bermeja. Con estos proyectos se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos sectores de la ciudad. Mensaje de Año Nuevo de la diócesis de Barranca Bermeja a su feligresía fue el dado a conocer en las últimas horas por Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez. El religioso pide al Altísimo que se quede entre nosotros. Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, entregó este martes el mensaje del Año Nuevo a la feligresía de su diócesis. Recordando a Aparecida, el alto prelado de la Iglesia Católica, le pide al Todopoderoso con la frase, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Acompáñanos, aunque no siempre hayamos sabido reconocerte. Quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se van haciendo más densas las sombras y Tú eres la luz. En nuestros corazones se insinúa la desesperanza y Tú los haces arder con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino, pero Tú nos confortas en la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos que en verdad Tú vives y que nos has dado la misión de ser testigos de Tu vida, de Tu salvación. Pide igualmente, Monseñor Ovidio, al Altísimo, que se quede con los desvalidos y con los jóvenes. Quédate, Señor, con aquellos que en nuestras sociedades son más vulnerables. Quédate con los pobres y humildes, con los indígenas y afroamericanos, que no siempre han encontrado espacios y apoyo para explicar y expresar la riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad. También pide el religioso por los ancianos y los enfermos para que el Señor se quede entre ellos. Quédate con nuestros ancianos y con nuestros enfermos. Fortalece a todos en su fe para que sean tus discípulos misioneros y que esto sea en el 2023 y siempre. Este es el mensaje de Monseñor Giraldo Velázquez a la diócesis de Barranca Bermeja en el amanecer del año 2023. Bestec, único distribuidor autorizado de monopatines Xiaomi en Barranca Bermeja. Están ubicados en el sector comercial, frente a la plazoleta de Movistar. Antes de ir a la pausa, lo dejamos con información institucional del proyecto La Sira Infantas. El proyecto La Sira Infantas inició la construcción del completamiento deportivo que convertirá una antigua cancha de softball en un gran escenario multifuncional con pista recreativa de patinaje y cancha polideportiva. La comunidad del corregimiento El Centro recibió esta noticia con alegría. Los niños están muy ilusionados y nosotros los padres también porque el espacio en el que ellos están yendo a entrenar representa de alguna manera riesgos, peligro para ellos. Con una pista en nuestro corregimiento, pues nuestros hijos van a ser, ¿qué le decimos? Unos grandes deportistas. La obra, concertada en los espacios de diálogo, tendrá una inversión de más de 2.100 millones de pesos aportados por el proyecto La Sira Infantas, integrado por Ecopetrol y Sierra Col Energy. Y La Sira Te Enseña es un espacio pedagógico que recorre las 31 veredas del corregimiento El Centro para fortalecer la cultura del cuidado del planeta y sus recursos naturales. Aquí nuestra comunidad aprende todo lo que tiene que saber sobre nuestra fauna. Por ejemplo, porque un animal silvestre no puede ser una mascota o recibe recomendaciones sobre qué hacer si llega una serpiente a su vivienda. Con estos talleres, el proyecto La Sira Infantas evidencia su compromiso con la conservación y protección de la vida silvestre. El Blog del Pregonero, en el corregimiento El Centro. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Boeña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boeña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Nicole Marín, estilista profesional. Servicios en colorimetría. Cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones. Repolarización e hidratación capilar. Cepillados y planchados. Cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. Llega la Navidad con momentos de amor, paz y felicidad. Compartir juntos en familia. Regalos, sonrisas, abrazos de amor. Bellos sentimientos, nace una ilusión. Dar y decidir contigo en esta Navidad. Enlace a televisión. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente. En innovar, en renovar con tecnología. Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia. Renovando el mundo. Bacanísima Estéreo. Es música, información y entretenimiento. Estamos para Android. Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das click, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web, www.bacanísimaestéreo.com. Le das click en el botón radio en vivo y listo. Sonido High Power con la mejor prograbación musical 24-7. Bacanísima. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. Innova Solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Tiempo para la información deportiva. En Enlace Noticias se jugó la final del segundo torneo recreativo mixto de voleibol en la polideportiva del barrio Palmira, quedando como campeón el equipo Fan Volley. Agradecer primero que todo a todos los equipos, a los representantes, a los delegados de cada equipo que por la participación a través del año, de este año 2022, que se pudieron realizar estas clases de torneos. La gente pudo venir a participar con alegría, también con su familia. Este año pudimos por terminar este torneo, esta final, donde jugó el equipo, los primos, el equipo Fan Volley, donde tuvo como ganador el equipo Fan Volley un marcador de 2-1. Le agradecemos a todos los delegados y los seguimos invitando para el próximo año, 2023, para que sigan participando e invitando a la comunidad de Barranca Bermeja a practicar este lindo deporte. Unioriente tiene un mundo de posibilidades para ti. Estudia uno de los 15 programas académicos. Aprovecha los subsidios educativos con CAFABA, becas con la Alcaldía y las becas institucionales. La oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región. El futuro lo construimos hoy. Matrículas abiertas. Comunícate al 302-451-7197. El profesor y compositor Álvaro Agón presenta su trabajo musical titulado Yo Soy de Barranca, en homenaje a la bella Hija del Sol. Cuando yo estaba jovencito, escuché a Carlos Huertas y mencionaba a Barranca en el cantor de Fonseca. Hola amigos de Enlace Televisión, les saluda Álvaro Acosta, compositor de la ciudad de Barranca Bermeja, deseándoles un feliz año lleno de prosperidad y bendiciones. Aunque después lo comprendí, dice que fuera la tierra mía, pero que va no fue así, era Barranca Guajira. Seguramente en alguna ocasión nos ha tocado hacer la aclaración Barranca Santander, no Barranca Guajira. Y esa es la temática de la canción Soy de Barranca. Nací en Barranca Bermeja, ciudad de sueños y encantos, la pintan con los mechones, el sol en un cálido abrazo. La invitación cordial para que visiten el canal de YouTube y puedan apreciar y compartir las canciones que escribimos para nuestra querida ciudad. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Feliz año 2023. De esta manera culminamos la presente emisión invitándoles para las seis en punto con más Enlace Noticias. Feliz resto de día. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Lubin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145.